Y continuamos con información de interés mundial. ¿Qué es y cómo nos puede afectar la llamada tormenta solar caníbal? Hoy se lo comentamos. En los primeros días de abril, la Tierra podría presenciar el fenómeno que se puede disfrutar a simple vista de la conocida tormenta solar caníbal. Expertos advirtieron en los últimos días la presencia de este fenómeno, debido a que 17 eyecciones solares emergieron de un mismo punto en el astro. Los científicos han indicado que dos de estas 17 eyecciones solares impactarán al planeta a una velocidad de más de 3 millones de kilómetros por hora. Aunque esta fuerza parece una locura, la realidad es que habrá escasas consecuencias negativas para el planeta, pues el campo magnético...